Muy buenos días, hoy vamos a ver cómo conectar un sensor industrial como este que estamos viendo acá a la plataforma Arduino, en este caso este Arduino Uno. Como ustedes saben el Arduino trabaja con señales de 0 a 5 volt y los sensores industriales por lo general trabajan a 24 volt aunque tienen un rango bien amplio de voltajes de trabajo, por lo general se trabajan a 24 volt ¿Qué tenemos acá en nuestro protobar? Acá hay tres cables el azul que es el negativo, en el estándar industrial el azul es el negativo, que está acá el negativo el café es el positivo, en el estándar industrial el café es el positivo y la salida del sensor el negro, estos tres cables son los cables de este sensor el que está conectado aquí, positivo, salida, negativo y lo tenemos energizado con 24 volt, por eso está funcionando revisemos la tensión si efectivamente tenemos 24 ya, si se fijan tenemos 24 volt ya, hay 24 volt y la salida, que es esta de acá, cuando uno censa me va a arrojar una salida, cierto si se fijan ahora no hay nada porque no está censando cuando censa la salida tengo 24 volt acá se ve la luz piloto del sensor esa que está ahí si yo quiero conectar este sensor a la plataforma Arduino no puedo hacerlo de forma directa porque el Arduino no recibe 24 volt y lo más probable es que queme la entrada entonces, ¿qué se hace? se hace un simple divisor de tensión con tan solo dos resistencias en este caso yo voy a utilizar una de 1,5 kilos y una de 390 ohm después al final del video vamos a explicar por qué utilice esta o sea, la salida del sensor coloco la resistencia de 1,5 kilos y entre negativo y esa resistencia coloco la otra ¿qué es lo que hice acá? hice un divisor de tensión de la salida del sensor me tiré a negativo a través de dos resistencias generando un divisor de tensión ahí tengo un punto central ahora ese punto central necesito 5 volt para poder conectarlo al Arduino verifiquemos cuánto voltaje tenemos ahora hay 0 volt porque el sensor no está censando vamos a censar y ahí miren 4,8 volt casi 5 volt este voltaje lo lee perfectamente el Arduino se fijan ya no tengo los 24 volt los 24 volt los tengo acá casi 24, ¿cierto? acá la salida directa del sensor donde deberíamos tener 24 24 volt y acá al centro nuestro divisor de tensión que son 4,8 volt como habíamos dicho ese voltaje lo lee perfectamente el Arduino entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a conectar la salida del Arduino nuestro punto central y acá tenemos entonces conectado nuestro Arduino con un puerto USB y tenemos el sensor acá tenemos una fuente de 24 volt y acá una de 5 volt son fuentes totalmente diferentes por ende tengo que referenciarlas y ¿cómo se hace? siempre cuando trabajo con dos fuentes diferentes tengo que referenciar el negativo entonces voy a tomar este negativo de acá y lo voy a tirar al negativo del Arduino en este caso S puede ser cualquier negativo la tarjeta tiene varios negativos ahí YND y la salida de nuestro divisor de tensión que estaba acá la vamos a tirar al pin 2 al pin 2 ¿por qué al pin 2? porque el Arduino tiene cargado el programa de botón de los ejemplos de la placa ¿y qué decía ese ejemplo? que si hay un 1 en el pin 2 se activa el LED 13 que es el LED que está integrado en la placa que es ese que está ahí entonces ¿qué va a pasar ahora? cuando reciba un 1 en ese pin o sea 5 volt se va a encender el LED ¿y cuándo va a recibir un 1? cuando el sensor se active veamos si es verdad ¿se fijan? yo censo con el sensor que tira 24 volt lo transformo en 5 y se la tiro al Arduino sin octocopladores sin relés solo un divisor de tensión ¿cuál es la limitante? o ¿qué precaución tengo que tener yo con este limitador de tensión? que no puedo superar el consumo del sensor en este caso este sensor soporta o entrega máximo 100 mA por ende no puedo superar 100 mA porque voy a quemar el sensor ¿cómo sé que no supero los 100 mA? yo acá tengo una resistencia de 1500 y una de 390 o sea tengo 1890 ohm ¿y cómo se calcula la intensidad? voltaje 24 dividido por los 1890 que dije que teníamos y me da una corriente de 12 mA o sea una corriente bastante baja respecto a los 100 mA que soporta el sensor 12 mA es poco pero una corriente lo suficientemente robusta para trabajar con electrónica 12 mA es una corriente bastante aceptable entonces estamos bien no estamos sobre los 100 mA y tampoco estamos en una corriente tan baja como del orden de los micro mA mA estamos bien entonces estoy transformando 24 V en 5 me lo detecta el Arduino y el programa que tiene dice que si me llegan 5 V al pin 2 se enciende el LED eso es un simple divisor de tensión les voy a dejar una página web y el diagrama esquemático para que vean como lo hice yo y en la página que les voy a dar ustedes pueden hacer todos los cálculos que quieran para diferentes divisores de tensión ya que quizás ustedes van a trabajar con 12 V o con 8 o con 16 con 24 con 36 no lo sé y cada divisor de tensión tiene que ser diferente según los requerimientos de su desarrollo bueno eso es los vemos pronto en un nuevo video un nuevo video